...y lo que pasa es que hoy lo que tenemos como objetivo es cumplir con algo que nos han pedido innumerables veces, que ayudemos a los estudiantes, o en su viaje de fin de carrera, o como hoy, en el paso del Ecuador. Buenas noches, señoras de Tacañón. Hoy, pero, ¿qué les ocurre? Nada, no nos ocurre nada. Lo que pasa es que usted no nos hace gracia. La contable del muslo parlante, tratando de hacerse la simpática, tampoco nos hace gracia. Nada nos hace gracia, por eso estamos así, serias, y punto en boca a las tres, y se acabó. Bueno, pero, ¿cómo escogen un programa como el de hoy para ponerse series? Programa de estudiantes, con risa de estudiantes, alegría de estudiantes, buen humor de estudiantes, vamos, hoy todo será de estudiantes. ¿Todo? Sí, todo, se lo garantizo. Ah, pues enséñeme su documento nacional de identidad. A ver si tiene también usted edad de estudiante. No. Edad no tengo, pero espíritu sí. ¡Ay, pues enhorabuena! Porque yo tengo patas de gallos en el espíritu. Es cierto, señora, que por mi parte, no pienso esforzarme. ¿Esforzarse en qué? Sí, en tratar de inspirarme. Si baja la musa al plató, que baje. Si no, que se quede en el gallinero. ¿Entonces hoy no va a deleitar nuestro programa con sus composiciones poéticas? No, pues como en Tacañón está todo en contra, de la alegría, el bullicio, la juventud, y el programa de hoy está dedicado a los estudiantes, pues yo me declaro en huelga de versos caídos. Y si no os gusta, ya podéis ir silbando y abucheando. ¡Ah, pero se atreven! ¡No lo digas muy alto, que estos se atreven con todo, cabrón! ¿Tú crees? Te lo contaré yo. ¿De verdad que se atreven a todo, 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 todo? ¡A todo, a todo lo que yo te diga! ¿Tú crees que estos jóvenes son osados? ¡Osadísimos! ¡Que osen! Pero dime, ¿y crees que estos jóvenes son atrevidos? ¡Atrevidísimos! ¡Que se atrevan! Oye, dime, 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 una confidencia. ¿Crees que estos jóvenes son violentos? ¡Violentísimos! ¡Pues calla, calla! ¡Ampuri, que te conozco! ¡Cállate, rica! ¡Calla, rica! Es que habiendo tanta gente guapa, tantos chicos tan majos, yo estoy para elegir. Yo sé que es que mira... ¡Maripuri! ¡Mira las calenturas que me son! ¡Maripuri! ¡Piensa en tu virtud! ¡Ay, leñe! ¡Si no tengo que pensar en ella! Pero si me dices, si es tu mayor riqueza, tu mayor tesoro. ¡Ah, de vez! ¿No crees? ¡Claro! ¡Pustódiala bien! ¡Hija mía, caray con la virtud! ¡Y que fuera al Banco de España! ¡Aún vale más! ¡Pues nada, nada, hija! ¡Desde hoy le pongo dos guardias civiles! ¡No exagere, Maripuri! ¡No exagere, Maripuri!